Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Para el día de hoy vamos a hacer unos deliciosos camarones súper fáciles con un ligero toque agridulce. Vamos a comenzar. En un recipiente vamos a agregar el jugo de dos limones. Vamos a agregar también unos golpecitos de salsa de soya. No sé, quizás unos cinco golpecitos de salsa de soya. Dos cucharadas soperas de miel. Yo estoy utilizando esta, puedes utilizar cualquier marca o si la encuentras a granel, qué mejor. Vamos a agregarlo y con la ayuda de la cuchara lo vamos a incorporar muy bien. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que por favor lo hagas, actives la campanita y de esta manera no te pierdas ninguno de los videos. Bueno, una vez que ya lo tenemos listo, por aquí yo tengo un poco de cebolla de verdeo, es decir, cebollín y he cortado los rabos. Y tengo dos chiles, son dos chiles jalapeños, se ven de ese color porque ya como que andaban pasándose. Ahora en un sartén voy a agregar un poco de aceite de oliva, es el que combina siempre mejor con los camarones. Vamos a agregarle un poquito de jengibre, puedes utilizar, si no te gusta el jengibre o no tienes, podrías sustituirlo por ajo, un ajo finamente picado. Ya han escurrido un minuto al fuego, vamos a agregar los camarones que ya deberemos tener limpios, por aquí yo tengo 200 gramos. Esto lo vamos a cocinar hasta que el camarón cambie de color. No hay que sobrepasarnos porque entonces el camarón se vuelve chicloso. Y bueno, también es el punto de agregar un poco de pimienta si así lo deseas. No agregamos sal porque agregamos salsa de soya y ya tiene bastante sal. Y bueno, una vez que nuestros camaroncitos ya cambiaron de color, vamos a darles la vuelta y vamos a dejarlos que se cuezan nuevamente ahora por el otro lado. Una vez que esto haya sucedido, vamos a agregar nuestra salsa de miel que ya teníamos lista. La vamos a agregar junto con la cebolla de verdeo y también los chiles. Vamos a bajar el fuego y vamos a dejar a que la salsa se reduzca. Transcurridos dos minutos, nuestros camarones están listísimos para emplatar. Puedes acompañarlo con un puré de papa o en mi caso estoy utilizando arroz. Voy a ponerlo por aquí y voy a poner un poco de topping. Voy a agregar un poco de semillas de sésamo. Así que espero que esta receta práctica y sencilla te haya gustado. Si es así, por favor no olvides suscribirte a este canal y regalarme un me gusta. Recuerda que el cuidar el planeta es responsabilidad de todos. Evita utilizar botellas desechables. Bye, bye.